Ecosistema natural, importante es cuidar, los árboles, los peces y también nuestro mar. Cultura y conservación, cosas de nuestra región, superemos los problemas, la unión la solución. Chocó, golpes de tribunas, ricales y manglares, amenazados están. Nuki, RMI, especies marinas, protegerlas es el fin. Arias marinas, protegemos a Nuki, de eso hace parte RMI. Protegemos los manglares, los ríos y los mares, pa' que nuestras especies nunca se acaben. Le ofrecemos a la gente un parque nacional, un tría, donde las ballenas vienen a tener su cría. Recibimos amenazas de la red y pesquero, pero estamos trabajando porque eso no queremos. Somos de una tierra linda, llena de sabor, donde se come la jaiba y también el camarón. Y esto es lo que les ofrezco de mi linda región. Manglares amenazados están por todos los desechos que bota la humanidad. La franga y el sangrero son especies del mangá. Si seguimos con la dala, ellos se van a acabar. El mar es importante para nuestras vidas. Debemos de cuidarlos y queremos alegría. Y ahora vamos a trabajar todos unidos. Vamos a lograr ya mismo nuestro objetivo. Que es cuidar el mar y los camarones. Y todos los peces que existen por montones. Hay gente que quiere destruir esta especie. Vamos a concientizar lo que ellos se lo merecen. Ecosistema natural, importante es cuidar. Los árboles, los peces y también nuestro mar. Cultura y conservación, cosas de nuestra región. Superemos los problemas, la unión, la solución. Chocó, golpes de tribunas. Ricales y manglares. Amenazadas están Nuki, DRMI, especies marinas.